Música Bienvenidos a amigos estudiantes de Radio Facebook Saludos a sus amigos Jorge Bonilla de este espacio de este Facebook El día con la mejor información que les tenemos El señor Roberto Cuero Dejen ridículo y deja prácticamente callada a la fiscal Chalazar Esta fue invitada a la comparecencia por lo que es la Lo que es la comisión de fiscalización por el señor Villavicencio Para poder responder las dudas que tenía con relación a las investigaciones De que ir a hacer con relación a las fotos del señor Aliaga Porque el señor ya se mató en una película y no lo baja a nadie Vemos que la señora fiscal dijo que muy poco puede hacer Porque no puede extraditar a nadie En el caso de que le pedían que extradita a los señores que aparecen en la foto Vemos que esto se quedó prácticamente ahí en el show político Porque quieren desprestigiar al señor Aliaga Pero nunca se esperó que el señor Cuero le hiciera las preguntas de rigor Con relación a lo que son los chats de reparto Porque en otro video te dejaremos Que ya salió la tercera parte Con los repartos que ha hecho la señora Romo Por mantener su cargo Y juntamente con el señor Moreno Para que la asamblea le favoreciera Por eso será material para otro video Aquí te contamos las expresiones del señor Cuero Y cómo deja callada a la fiscal Salazar Con esta compañera por favor Este video es muy bonito Que actives la campaña Que nos dejes tu buen like Y que nos sigas en todas las redes oficiales Por favor coméntalo Qué te parecen todas estas noticias Y con esto somos Radio Face Y empezamos La noticia como te digo Comenzó porque el señor Vives Llamó a la señora fiscal para que declare Porque prácticamente dice que ella es todóloga Ella es la fiscal de acero Como le llaman algunos Y la verdad no soy un partidario de esto Porque la señora si es verdad Es implacable con algunos casos Pero con otros casos Llamamos para 5 años Y no pasa nada Entonces Aquí te tengo que contar Es que la situación es la siguiente Ella declaró que La estimulada no puede hacer nada Con el caso que le consulta El señor Vives De los señores que están En Estados Unidos Que allá Ojo Ni siquiera está siendo perseguido Ni que tampoco requerió por la justicia Sin embargo Por aparecer esa foto La señora le ha gastado la visa Y ya le quitaron Con eso te contamos Una otra continuación La señora fiscal Y el señor Llevicencio Veamos la otra De estos ciudadanos Están en los Estados Unidos Me refiero al menos Usted ha mencionado 3 De los que aparecen en la piscina El señor Javier Morán Y el señor Leonardo Cortázar Y Pablo Mendoza Así Y yo le pregunto ¿Por qué no hacemos Todo el estado? Y insistimos Incluso públicamente Que en el marco De la cooperación Penal Internacional De la justicia ecuatoriana Y el gobierno De la justicia ecuatoriana Y que además Cada una de las instituciones Tiene la competencia Que corresponde Si en el caso De la fiscalía No es competencia Nuestra Sino Es única Exclusivamente Un tema Un instriccional Es decir Que corresponden A los jueces Tiene entendido Que en la comparecencia También la ha sido invitada La presidenta De la Corte Nacional De Justicia Y bien valdría Que se le haga Este exhorto Afinque que A su vez Ella impulse Y haga los llamados A los jueces De las causas Desde la fiscalía Estamos dispuestos A entregar Toda la información Como siempre Lo hemos hecho Cuando se requieren Las causas basales Para que puedan Solicitar Las expediciones De manera Formada En el caso De la ley No de Norero Y de Bordano Hay cooperación General En Estados Unidos Son actividades Que de forma reservada No se pueden Exponer De manera pública Pero yo Le he referido Que por ejemplo Hemos contado Con la operación Internacional A través de una Asistencia Con el Perú Que nos entregó Toda la información Del caso Y que ahora Nos ha permitido Pasar A la A la La sesión Más allá Del show político Que quiere hacer El señor Ella Vicencio Y que no dice Nada Sobre el tema De lo que El caso Sigue que perdió Y que le va a costar Muchos miles de millones Al Ecuador Nosotros lo contaremos En otro video Porque la verdad Que las ocurrencias Del señor Vicencio Nos están contando Muy caro Y como autoridad Cuando pagamos Otros impuestos Nos toca sacar De bolsillo Y este señor Lastimosamente Sigue haciéndonos Quedar en vergüenza Internacionalmente Pero además de esto No sale la situación Con la actividad fiscal Ahora si tenemos Lo que es El acuestionamiento Que le hizo El señor Este Cuero El cual Deja claro Que la justicia Obras con seriedad Si Pero cuando es Contra los corredistas Cuando es contra Contra los corredistas Personales Pero cuando es algo Que está Anormal o la ley No hace nada Veamos Señora fiscal El 25 de agosto Del 2021 Elaboré un pedido De información Dirigido a usted Basado en esta noticia Criminis Como avanzaban Las investigaciones Usted me respondió Indicándome Haciendo referencia A los artículos De la constitución Y del COIP Que no le permitía A usted Dar información Porque había Algunos procesos En marcha Señora fiscal Existe un informe Técnico pericial De informática forense Este informe Forense Hecho por la policía Da cuenta De los chats Entre la señora Romo Ex ministra De gobierno Y el señor Daniel Mendoza Ex asambleísta Y específicamente Habla acerca De algunas conversaciones Que tenía En función De lo que Se denominó Vinculado A esta foto Que presenté Reparto de hospitales Bueno ¿Usted tiene conocimiento De ese informe Forense? Yo no puedo Caer en imprecisiones He sido llamada Esta comparecencia Por dos temas Puntuales Si me convocan Por favor Señor presidente Señores asambleístas Para una próxima Oportunidad Para tratar Este tema Con gusto Serán Absolutas Todas sus inquietudes De manera Precisa Escuchamos a la fiscal Ella no fue preparada Para eso Ella no sabe eso Creo que Tiene que estar Chivado Capaz que Tiene en el cajón No tocar La verdad No somos nadie Para decir Cómo hace su trabajo A la fiscal Pero es evidente Es muy evidente En algunos casos La celeridad Es tanta Espero que Rauda Así como la que hicieron Para entregar Las notificaciones A los 90 y pico Asambleístas Y en otros casos Pasan años De años De años Que las arañas Se acumulan Y no pasa nada Y no le vas a decir Que no existe Justicia Política En el Ecuador Esto Está más cantado Que tanto así Que Interpol Les ha negado Casi todos los archivos Que han pedido Con estos casos políticos Y seguirán negando Por ello Escuché que Habían llegado A Bruselas El tratado Por extracción Señor Correa Se van a reír Ahí en Bruselas Con esto Así Como estamos haciendo Actualmente Que le preguntan A la señora Por la usada De reparto Y no sabe Ni qué responder La gente no fue preparada No sabe No tocó Ese caso Entonces Con esta declaración Del señor Cuero Que deja Prácticamente En ridículo De la fiscal Es como que tenemos Que cerrar el programa Por favor Subíbanos a YouTube Activa la campana Y deja tu voz Y la idea Que te pareja Todas estas chicas De suerte ¿Qué crees que va a pasar Con este reparto? Yo creo que nada Mientras sigan Todos los mismos de siempre La verdad Nunca se van a investigar Entre sus mismos pandas Ya lo vimos con el señor Selly Que salió Porque nadie Quiso juzgarlo Porque tiran su panda Es la historia Que tenemos en el país Por despedirnos De tu voz Y activar la campana Y subíbanos a YouTube Nos vemos en la próxima ocasión Chau 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 Chau